Buenas, buenas gente, para presentarles un juego que se nos viene para Playstation 4, chicos, de forma absoluta free to play, sin necesidad de tener membresía plus. Este juego está disponible ya en las tiendas de Europa, chicos, si los quieren disfrutar, se trata del Rock Company, es un juego que no es un Battle Royale, sino que es un juego que se enfrentan 5 contra 5, chicos, en un mismo escenario, al fiel estilo Call of Duty, nada más que se enfrentan nada más que 5 contra 5, duelo por equipos, batalla por la bandera, cooperativo, duelo por equipos, la verdad que baja confirmada y todo ese tipo de modos que ofrecen estos tipos de juegos de shooter. Un shooter gratis que se nos viene free to play para todo mundo. En las próximas horas estará disponible para las tiendas de Latinoamérica, chicos, así que ya lo pueden conseguir en la tienda de Europa. Se trata del Rock Company, este super juego, la verdad que bastante bueno se lo ve en este gameplay, chicos, y hay que darle una oportunidad, ya que viene gratis. Es un juego que estará free to play, como les digo en la PS Story, así que darle una oportunidad, si te gustó este video y te gustó esta información, compartilo, dale like y suscríbete. En la caja de comentarios agradece de tu comentario, tanto positivo como negativo, para seguir mejorando este canal. Chicos, muchas gracias y un abrazo enorme, espero que les haya gustado. Hasta luego, chau.